Música Música Hola mi gente, gente querida Vengo pisando, vamos a viajar A toda costa, tierra querida En mi partido de Bagusán De la Sanila a la Lucila De Teresita a Cota Azul Y San Fernando, cuanta movida Dame zambullo el matriaco Hola, chumbo de la costa Venga de Julina, todo el año es grandiosa Soy la chumbo de la costa Venga de Julina, vamos juntos a bailar Soy la chumbo de la costa Venga de Julina, todo el año es grandiosa Soy la chumbo de la costa Venga de Julina, vamos juntos a bailar Soy la chumbo de la costa Soy la chumbo de la costa Venga de Julina, todo el año es grandiosa Soy la chumbo de la costa Venga de Julina, vamos juntos a bailar Soy la chumbo de la costa Venga de Julina, todo el año es grandiosa Soy la chumbo de la costa Venga de Julina, vamos juntos a bailar Gracias por ver el video.